Para Juan Carlos López de Defensoría al Consumidor, elevar el techo del subsidio energético de 150 a 200 kilowatts es una medida necesaria para ayudar al bolsillo de la población, pero que al provenir del Presupuesto General de la República implicaría que se eleven los impuestos. Puede ser una medida paliativa en todo este lapso de tiempo, en estos años, pero hablar de que si estratégicamente puede ser una decisión muy adecuada, claro, eso tiene que ser un proceso de revisión, de análisis focalizado, de análisis técnico, económico y financiero, porque el subsidio energético en Nicaragua, o sea, el monto, no sale estrictamente la generación y la facturación energética, sino que es una partida presupuestaria que se otorga el Presupuesto General de la República para los consumidores, para los usuarios. Eso quiere decir que si lo elevas, va obviamente el consumidor. Mira, el consumidor se queja, o la población, el empresariado se queja de que hay mayores cantidades de impuestos, hay un ciclo de mayor recaudación en todos los segmentos, alcaldías, desde el punto de vista de impuestos a los agregados, y ese seca las reformas tributarias. Cada uno de esos aumentos que se hace en materia tributaria, obviamente es un estrangulamiento económico para las empresas, para el trabajador inclusive, para los jubilados, etc. Entonces, eso quiere decir que para que eso se logre llegar a cabo y que sea una realidad para poder ayudar relativamente a la población usuaria, eso es que va a haber mayores públicas tributarias y el Estado de Nicaragua, por no decir el gobierno, va a tener que utilizar medidas más agresivas para poder recaudar más. López indica que de elevarse el techo del subsidio debería focalizarse en sectores vulnerables. Mira, hay usuarios que tienen subsidio energético y hay usuarios que tienen hasta tres, cuatro casas o dos casas y lo utilizan para veranear, para los días de vacaciones o para fin de semana y tienen subsidio. Entonces te preguntarás, ¿entonces en realidad ese subsidio es focalizado para la gente más pobre realmente o es simplemente para aquel que premia que consume menos? Entonces, realmente si el subsidio fuera focalizado y aumentaras el techo, puede ser una propuesta un poco más sensata y más lógica y apegada a la realidad. Hay un sistema injusto, no hay un sistema focalizado para la aplicación de un subsidio social que realmente la idea es desaparecerlo, al menos en Nicaragua o que realmente. Yo pienso que después del 2021, viendo la perspectiva de las elecciones, te lo aseguro. Ya sea un nuevo gobierno o el continuismo del gobierno sandinista, te aseguro que ese tema de subsidio lo van a revisar con mucha lupa o se desaparece o disminuye. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.